La Casa Blanca hoy defendió las críticas del jefe de gabinete, el general retirado John Kelly a la congresista Frederica Wilson. Muy llamativa, pero con poca sustancia, dijo Sanders sobre la congresista. Agregó que el general Kelly no se equivocó al criticar ayer a la legisladora demócrata por presumir que había conseguido los fondos para la construcción de las oficinas del FBI en la Florida durante un discurso de inauguración del edificio en el 2015. Ella se paró y lo único que dijo fue que había tenido un rol importante en la apropiación de los fondos, afirmó Kelly ayer. Pero este video del discurso publicado por el periódico Sun Sentinel de la Florida muestra lo contrario. La congresista solo hizo una breve mención de los fondos. Wilson se defendió enérgicamente. Lo siento mucho por el general Kelly, tiene todas mis condolencias por la pérdida de su hijo, pero no puede presentarse en televisión y mentir sobre mí, dijo. A principio de semana Wilson criticó al presidente por decirle a la viuda del sargento, la David Johnson, que él sabía lo que se exponía cuando se unió al ejército. Johnson fue uno de cuatro soldados muertos en una emboscada en Niger el 4 de octubre. Y Trump volvió a remeter en contra de Wilson esta mañana, llamándola excéntrica y mentirosa. Joseph Humire es veterano de guerra y en ocasiones le tocó notificar a familiares de militares sobre la muerte de sus seres queridos. En ese sentido todo lo que se hace y se que se trabaja en ese momento no se habla, no se habla, se respeta a la familia, se respeta al soldado o la marina o quien sea y no se habla después y mayormente ni siquiera queremos hablarlo. Pero esta otra viuda de un militar caído en combate sí compartió la llamada de condolencia que le hizo el presidente Trump. En el audio se escucha al mandatario diciendo que el soldado fue un gran héroe, un hombre increíble. El FBI ahora también se ha unido a la investigación del Pentágono para determinar lo sucedido en el ataque en Niger que llevó a la muerte de los cuatro soldados. En Washington, Janice Rodríguez, Univisión.